Buenas tardes seguidores de Tana por el Mundo, Tana por el Mundo se acaba de montar en, ni me acuerdo como se llama, me nervillo este, increíble, la mejor montaña rusa que han probado, a la mierda de la conca, increíble, increíble, muy puesto blanco. Ahora recuerdo, el Shambhala, no, mira, ahí va, ahí va, ahí va, uh, esa caída es la hostia, vamos, brutal, os recomiendo que me engañáis a probar nada más que eso, esperad dos horas de cola, no importa, tres horas de cola, pero os recomiendo.